No existe un momento de vida Y que puedo aclararte a mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surras tú No quiero escucharla Si no la escuchas tú Contigo en la distancia Amado mío estoy Es cual te has convertido En el mal de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Ver el sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estás tú Si no estás tú No estás tú ¡Gracias!